El voto ecuatoriano en el exterior es una lucha que tengo entendido que una de las primeras peticiones posiblemente antes, pero la que conocemos y se ha rescatado se hizo el año de 1962 y yo cuando vengo a Estados Unidos a estudiar el año 68 me incorporo a ese proceso que llevaban estos compañeros muchos de ellos se alejaron pero yo seguí y el año 69 fundé una organización que se llamó Comité Voto en el Exterior participaron muchos los años 70 ese voto no se implementó en las elecciones del 79 lo declararon inconstitucional las comisiones legislativas permanentes del Congreso del año 86 pero fue en la asamblea constituyente del año 98 en que se aprueba el voto ecuatoriano en el exterior pero tampoco se lo implementa el 2002 y fue el 2006 presionando luchando hubo que unirse algunas organizaciones que luchábamos por separado por el voto y se entendió que era importante la unidad de los ecuatorianos y conseguimos que se diera ya esa unidad sirvió y el año 2006 votamos por vez primera esa conquista del voto es fundamental ¿por qué? porque los ecuatorianos en el mundo también era importante su participación sobre todo de integrarse a la vida ecuatoriana yo sí creo que yo soy de allá del Ecuador y soy de aquí de Estados Unidos mi deber y mi obligación es luchar en cualquier parte del mundo que yo me encuentre y creo que los ecuatorianos nos importa la patria ecuatoriana nos importa lo que sucede allá y los que somos norteamericanos también nos importa los Estados Unidos y es fundamental que los ecuatorianos las nuevas generaciones fundamentalmente se den cuenta y sepan que tienen un futuro que construir si se quiere las personas mayores sentamos de alguna manera mal o bien ciertas bases doble nacionalidad voto inmigración y otras cosas pero es importante que el joven ecuatoriano asuma el rol que le corresponde es tiempo de pensar como comunidad y llegar a robustecer y buscar la unidad de la comunidad ecuatoriana y su perfecto desarrollo y suscríbete a la notificación y suscríbete a la ciudad y suscríbete CC por Antarctica Films Argentina